¿Qué es la moción de censura? Para dialogar en torno a las propuestas que tenían para no suscribir o no apoyar la moción de censura. Estas reuniones, tal y como ellos mismos han confirmado en su último comunicado, a lo largo de las mismas justificaban su adhesión a la moción de censura en base a su animadversión, principalmente contra el alcalde y contra mí misma. Pidiendo la dimisión de ambos para paralizar dicha moción. Al plantearse, tanto por Partido Popular como por Ciudadanos, una línea roja en la dimisión del alcalde, continuaron pidiendo mi dimisión como única vía para que ellos no apoyaran la moción de censura. Estas reuniones no las estoy diciendo yo hoy aquí ahora mismo. Esto lo han confirmado ellos mismos en su último comunicado el pasado domingo, a través de una nota de prensa, donde indican literalmente que valoran positivamente el esfuerzo de dichos partidos por proteger el interés de la ciudad, una vez que tanto el alcalde como la concejal Noelia Justicia están totalmente desacreditados por el Partido Popular y Ciudadanos, en una huida personal hacia adelante. Pues bien, estas palabras, como digo, solo vienen a confirmar la intervención que hice en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde quise que la ciudadanía tenga la capacidad de conocer toda la información y conozca cómo se están decidiendo los designios de esta ciudad o de la gobernabilidad de esta ciudad durante las últimas semanas. Para mí, esta situación no viene nada más que a confirmar que esta moción de censura no está basada en propuestas de mejora para la ciudad de Linares, que esta moción de censura solo y únicamente está motivada por intereses personales y que esta moción de censura tiene como único objetivo librar una guerra contra dos personas. A esta altura, creo que ya todo el mundo tenemos claro que los tres concejales de CILU están dispuestos a entregar el Ayuntamiento de Linares de nuevo a las manos del Partido Socialista, con el único fin de dañarnos al alcalde y a mí misma. Llegado a este punto, debo indicarles varias cosas. Al grupo municipal CILU tengo que decirles que los motivos personales nunca pueden llevar a un representante público a tomar una decisión de esta envergadura, ya que ellos mismos, estos mismos tres concejales, fueron los que justificaron su adhesión al equipo de gobierno, indicando que el socialismo en Linares ya había pasado su tiempo y que la alternancia política era necesaria. Tengo una pregunta para ellos. ¿Consideran que ya es el momento de que vuelva a gobernar el Partido Socialista en Linares? En segundo lugar, les tengo que decir que, si querían mi dimisión, solo tenían que haberme lo pedido a mí. Y si el objetivo de mi dimisión era para realizar la moción de censura, para mantener la estabilidad política y continuar con la gestión que en la actualidad se está haciendo en el ayuntamiento, ni me lo hubiera tenido que pensar. De hecho, les tengo que anunciar que esta misma mañana he presentado mi renuncia ante el alcalde. Yo no voy a ser un problema para la gobernabilidad de esta ciudad y hoy comparezco para comunicarle en mi dimisión, con el objetivo de paralizar la moción de censura. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para parar esta moción de censura, que considero que va en contra de los intereses de Linares. Doy este paso desde el convencimiento de que estoy cumpliendo con mi obligación. Considero que mi dimisión puede hacer que el Grupo Municipal de CILU se plantee su apoyo a la moción de censura. Y creo que debo dimitir y decirles que vuelvan a pensar su voto. Yo ya no soy un impedimento para ello. Yo ya no soy un impedimento para que voten no a la moción de censura. Para mí, Linares está por encima de cualquier tipo de aspiración personal o política. Y un cargo público está obligado, legal y moralmente, a que todas sus actuaciones estén guiadas por el interés general, nunca por intereses personales o partidistas. He tomado esta decisión desde el convencimiento de que esta moción de censura no persigue absolutamente nada bueno para Linares. Esta moción de censura solo genera incertidumbre y parálisis. Y esto es lo peor, repito, lo peor que hoy le puede pasar a mi ciudad. La ciudadanía está muy harta de palabras y de discursos políticos vacíos de acción y de actuación. La ciudadanía quiere hechos y realidades. Pues bien, aquí tienen mi último servicio como concejal del Ayuntamiento de Linares. Dimito con el objetivo de que la moción pare y de que mis compañeros puedan continuar con su trabajo hasta finalizar la legislatura. Miren, voy a ser muy clara, como he acostumbrado a ser durante el tiempo que he estado por aquí. Si por trabajar sin descanso, pelear por inversiones para mi ciudad, anteponer los intereses de Linares a los míos propios o, como todos saben, pasar olímpicamente de cualquier instrucción política o de cualquier interés partidista, me he convertido en un problema para la gobernabilidad de Linares, les puedo asegurar que Noelia Justicia no va a ser en ningún momento un problema para esta ciudad. Yo sí mantengo la misma posición que siempre he mantenido respecto al Partido Socialista. Y si existe una mínima posibilidad de frenar la vuelta del PSOE al Ayuntamiento de Linares, yo no tengo ninguna duda en sacrificarme para ello, para que el socialismo no vuelva a gobernar en Linares y mucho menos a través de una moción de censura. Tengo el firme convencimiento de que el socialismo dominante durante las últimas décadas en nuestra ciudad y en Andalucía es el origen de la mayoría de los problemas que hoy a algunos nos toca resolver. Y por ello estoy dispuesto a hacer este sacrificio para que Linares se mantenga lejos, muy lejos, de las manos del Partido Socialista. Creo firmemente que Linares merece estabilidad, merece gestión, merece que la gestión se anteponga a la sin razón política. Esta ciudad merece respeto, merece trabajo y dedicación por parte de sus dirigentes políticos. Y creo que en los últimos años hemos demostrado que Linares cuenta con un potencial indiscutible y que con esfuerzo y mucho trabajo todo se puede conseguir. Llegué en 2019 a la política con el único objetivo de aportar mi conocimiento a la gestión de mi ciudad. Sin más aspiraciones que volver a la ciudad de la que me fui hace 15 años en esa fecha y volcar la experiencia profesional que tenía en ese momento. Llegué a la política porque me lo pidieron, porque me lo pidió el actual alcalde, Raúl Caro, y me voy por decisión propia. En estos dos años y ocho meses he hecho todo lo que estaba en mi mano por alcanzar los tres grandes objetivos con los que inicié la legislatura. Agilizar la gestión económica del ayuntamiento. Atraer financiación para el desarrollo de los proyectos estratégicos para Linares. Promocionar Linares como una ciudad con grandes ventajas competitivas para la ubicación de nuevas empresas. Esta ha sido mi obligación y considero que hasta el último momento la he cumplido. Debo decir que este camino ha sido durísimo. Nos ha tocado trabajar en circunstancias y en momentos muy difíciles para nuestra ciudad, pero debo reconocer que no lo cambio por nada. La política me ha procurado algún que otro disgusto, pero siempre le tendré que agradecer que me ha facilitado conocer hasta el último rincón de mi ciudad y reencontrarme con ella tras 15 años fuera. Tengo que dar la gracia a todos y cada una de las personas que han estado conmigo durante esta etapa y a todos los que han creído que hacer las cosas en esta ciudad de manera distinta y a posible. Doy las gracias a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Linares por su esfuerzo y por su hora de trabajo. Doy las gracias a mis compañeros. A todas y cada uno de los colectivos con los que me ha tocado y he tenido el placer de trabajar. Colectivos, asociaciones de salud, servicios sociales, asociaciones vecinales, organizaciones que trabajan por el empleo, centros de formación profesional. Doy gracias especiales a la Politécnica y a su director Manuel Valverde por apoyarnos siempre y por acompañarnos siempre en este camino. Gracias a todos los colectivos de nuestra ciudad que también han estado siempre disponibles para apoyarnos y aportarnos desde su conocimiento cualquier tipo de idea o de actuación que nos pudiera ser útil. Gracias a todos los colectivos de Linares, cofradías, hosteleros, comerciantes y, por supuesto, a la Cámara de Comercio. Muchas gracias por su trabajo incansable y honesto por el desarrollo económico de Linares. Tengo que dar las gracias al Linares Deportivo y a toda su afición por su cariño, por el cariño con el que me han tratado y acogido. Ha sido una gozada pelear junto con ellos para que vuestra afición, junto con vosotros, para que su afición, la afición azulilla, tenga el estadio que se merece. Y, por supuesto, gracias a todo y cada uno de los emprendedores y empresarios que han confiado en nosotros y en nuestra ciudad y gracias por trabajar por un futuro junto a nosotros mejor para Linares. Tengo que decir con mucha alegría y con mucho convencimiento que esto ha merecido la pena. Ha sido un placer servir a mi ciudad y haber tenido la oportunidad de hacerme humilde aportación al futuro de Linares. Este, siempre, ha sido mi único fin en la política. Nada más. Por último, hago un llamamiento a la responsabilidad, a la sensatez y al respeto por nuestra ciudad. Pido personal y humildemente que cesen las aspiraciones solo basadas en intereses personales o partidistas. Pido encarecidamente que cese la moción de censura contra el actual equipo de gobierno de Linares. La ciudadanía tiene una cita con la urna el próximo mes de mayo del 2023, en escasos 15 meses. Esperen a que se pronuncien los linarenses y que sean los linarenses los que decidan el futuro de su ciudad. Cesen esta parálisis, acaben con esta incertidumbre y dedíquense a proponer soluciones para los problemas de nuestros vecinos que es para eso para lo que nos eligieron. No es el momento de emociones de censura, es el momento de que detengan esta deriva hacia ninguna parte. Es el momento de regalarle a nuestra ciudad nuestro tiempo, esfuerzo y trabajo. Linares merece todo nuestro respeto. Bueno, el alcalde ya sabéis que es muchísimo más moderado que yo y bueno, me ha dicho que si yo estaba convencida en que esto iba a servir para algo, que lo hiciera. Yo estoy convencida de que genero mucha tensión con la oposición, de que yo creo que ser honesto, ¿no? Mi enfrentamiento con el Grupo Municipal de Silu ha sido abierto, público y notorio. Y yo sé que, bueno, que yo creo que si hay un hilo de esperanza para que se replanteen su voto de la moción de censura y para que se replanteen decir, oye, pues mira, tenemos posibilidad de tener un diálogo más fluido. Pues yo estoy absolutamente convencida de que esta era mi obligación de hacerlo. Bueno, él me ha dicho que lamenta muchísimo haber llegado a esta situación. No me ha dicho otra cosa. Estoy decepcionada con lo político, pero no de ahora, hace mucho tiempo. Ya los primeros meses de legislatura empecé a ver cosas que no me gustaban y, evidentemente, esto no me gusta porque yo entiendo la política como una forma de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Como la forma más directa por la que cualquier ciudadano puede participar en la solución de los problemas de su ciudad y de su territorio. A mí esto, evidentemente, no me gusta, me desagrada muchísimo. Yo, si dices que esto es el final de la política y yo pongo fin a esta etapa política y mi intención ahora mismo es volver a la empresa privada no por nada, sino porque creo que es el entorno en el que yo, es el entorno que yo conozco. Es el entorno en el que a más trabajo, a más esfuerzo, más resultado y es el entorno en el que el conocimiento, la meritocracia, el esfuerzo, se valoran. Yo solo trabajo bajo esas... Los que me conocen saben que soy excesivamente cabezona y que solo trabajo bajo esos parámetros, ¿no? Yo a esos los conozco. Todo esto... No, no lo conozco.